Música Erranza en Putaja Estamos próximos a la Semana Santa Mientras la comunidad católica se prepara para celebrar la pasión muerte y resurrección de Cristo la familia Jajia Gutiérrez se dirigen en una numerosa caravana desde Zoras hacia Putaja recorriendo un aproximado de 20 kilómetros con dirección al suroeste para allí realizar la fiesta más pomposa de la herranza en todo el sector Este año la familia Jajia Gutiérrez y Rivera Cupe han convocado a todos sus miembros a los parientes, amigos y coterráneos que llegaron desde diferentes latitudes del Perú para pasar una cita inolvidable Audiovisuales Apu Jarugarazo Una vez más agradecidos por la confianza que nos brindan por nuestra labor de difundir las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo llegamos a ustedes con lo sustancial y las incidencias de la herranza en Putaja Aquí una breve reseña histórica de cómo estas distinguidas familias se asientan en el hermoso paraje de Putaja Corría el año de 1989 cuando el patriarca de la familia César Gutiérrez Curihuamaní y su esposa Julia Ramos Huamaní inician esta atractiva y espectacular costumbre de la herranza en Putaja Poco tiempo después el clan Gutiérrez Ramos establece un vínculo familiar de consuegros con los esposos Isidro Jagia Alarcón y Teresa Lapa Rivas Y así se produce la unión de estas familias cuyos hijos Cesárea y Floro Floro y Cesárea conforman la familia Jagia Gutiérrez quienes continúan con la tradición familiar que les ha legado sus antepasados La herranza en Putaja lo hacen conservando la esencia sin perder el estilo porque comprenden que para el hombre andino el ganado es el fruto más valioso de la madre tierra la Pachamama y en agradecimiento a ella cada dos años celebran la fiesta de la herranza Uyua Marca y Raim en la que le rinden culto a los apus dioses tutelares y la Pachamama la madre tierra como ofrendas saumeríos ritualidades variadas como pagapas y tincapas Los apus tutelares del sector son las montañas sagradas del Jari Payaja y Huarmi Payaja en Putaja principalmente es Huarmi Payaja La cosmovisión del hombre andino está profundamente ligada a la tierra al agua a la montaña y a toda la naturaleza del cual obtienen el fruto que les da vida Esta cosmovisión es la religiosidad nativa que se mantiene incólume a pesar de la imposición de otras formas de creencias foráneas Esa cosmovisión y creencias nativas que los hombres del Ande han interpretado de hace siglos se transmiten de generación en generación en forma de mitos y leyendas Una de estas leyendas cuentan que Jari Payaja se revela en sueños y a veces se les aparece en vivo por unos pocos minutos a sus hijos moradores del lugar o incluso a los caminantes y viajeros en forma de un chalán de macora y blanquísimo poncho de nube que va montado en un corcel blanco con bridas de oro y aperos de plata Casi siempre para reconvenirles y pedirles tributo mediante saumeríos y también para recomendarles buena conducta a sus hijos mortales para que éstos sean favorecidos con la reproducción de sus ganados Guarimipayaja viene a ser la consorte de Jari Payaja Por ello es que cada dos años el 13 de abril una muchedumbre de lugareños se congregan en Putaja en torno a la familia Jajia Gutiérrez para dar inicio a la tan esperada herranza en Putaja Dispera Después de una deliciosa cena el anfitrión del evento toma la palabra para dar la bienvenida a todos los concurrentes y dar por iniciada la fiesta Buenas noches Profesor Edgar Flora William Acá Godofredo La Corneta Cedro El Violín Primo Tomás En primer lugar mis agradecimientos por la visita que ustedes han tenido y creo que acá nosotros también hemos hecho esta organización con el fin de que toda la familia que esté pero lamentablemente algunos no llegan todavía posiblemente hasta las 10 así otro grupo van a llegar y también mis sobrinos que están en Lima posiblemente van a estar viendo esta filmación con todo cariño con el apoyo con participación de todos ustedes vamos a dar inicio este costumbre que es herranza primeramente para que empiecen tocar la música vamos a hacer como tincapa primero después ya iniciarán a tocar y nosotros también ya empezaremos a hacer acá tenemos San Marcos vamos a pedirnos el permiso a él con el permiso de nuestro cerro Payaja Jaruarazo Guarmi Payaja Jari Payaja Jaruarazo estaremos iniciando esta arranca muchas gracias los músicos del arpa y el violín comienzan tocado la canción del Taita San Lucas Taita San Marcos Jari Payaja Jari Payaja Jari Payaja esta vez han contratado al cantante Chaval del Arcai esta canción corresponde a la primera secuencia de la herranza y se canta en toda la región con pequeñas variaciones es para pedir licencia a los patrones del ganado Taita San Marcos y Taita San Lucas están representados en unos retablos hechura de artesanos huamanguinos ofrendándoles vino coca cigarro colocan en torno al retablo de los santos las marcas de hierro las cintas multicolores los lazos y otros objetos que usarán en la jornada así así la familia entra en fervor cantando y bailando en la noche de la víspera otras personas ya van rememorando sus recuerdos con las melodías de las canciones que evocan la relación del hombre con la naturaleza y los sapos deidades andinas mientras tanto el dueño y el mayordomo comienzan a preparar los ingredientes para la sauma que consiste en seleccionar las hojas de coca quinto por docenas otros ingredientes son la grasa de llama macho el palo santo chonta el incienso el cutizar la canción coca quinto corresponde a esta secuencia el incienso ya a ver eso buena 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 eso me gusta mía chau 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 paz chau aks chau 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 Música 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 Los insumos que han preparado serán envueltos en una panca de maíz para llevarlo a un lugar desolado. Por allí, en el silencio y la oscuridad de la noche, los espíritus de los sapus podrán oír y recibir sus evocaciones. Música 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 el mayordomo. Se dirigen hacia un acantilado donde recogen la guayla más limpia y el agua que emana del cerro Guarimipayaja. A esta hora ya van llegando más invitados, algunos con sus caballos listos para traer las vacas y los toros de sus comederos. Para ello se hace el despacho correspondiente, siempre brindando conchicha y trago. Cantan y bailan la música que corresponde a esta secuencia. Música Música Luego parten a todo galope para dirigirse hacia Guarimipayaja. Música Después del despacho, en Putaja es costumbre y obligación de los músicos que deben traer leña para calentar las marcas de hierro juntamente con el dueño, mientras la dueña se dedica a preparar el yampu, acompañado por las melodías del Guajrapu. Música Música Yampu, en español significa suave. Música Es una harina muy fina que se prepara especialmente de una determinada variedad de maíz. Música Al mismo tiempo, otro grupo de señoras y algunos acompañantes se disponen a preparar el almuerzo para la hora de llegada de los arriadores. Los jinetes han fijado un punto de encuentro donde reunirán todas las resas desde los diferentes comederos, para luego hacer llegar hasta el contracorral de Putaja. Música 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 A la llegada de los arriadores, todos concurren al recibimiento en la puerta del contracorral. Una vez encerrado el ganado, una muchedumbre aglutinada en torno al arpa, cantan canciones muy sentidas, correspondientes al momento. Música 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 A continuación, se dirigen a la casa para degustar el gran almuerzo del día central. Música Intenso ajetreo entre la cocina y los comensales, los masas y los ayudantes bromean, comentan, rumorean, se oye harto murmullo, Música Risas y carcajadas, hay un ambiente de animosidad entre los concurrentes. Mientras se da el banquete, los músicos van amenizando con las melodías del Chau Pimisa. Todos deberán quitarse el atuendo de la cabeza, ya sean gorras, sombreros. Música Si no lo hacen, serán castigados con una multa rigurosa que aplican los masas. Es la costumbre. Acabado el almuerzo, acuden al contracorral. El dueño carga su kipi, organizado desde la anticipa. En él, lleva las imágenes en retablo de los santos patrones Lucas y Marcos. Llevan también, todos los enseres para la faena. El kipi está adornado con bastante guayya. Su pareja va junto a él, cantando y tocando la timbra. El cortejo de acompañantes, también va cantando canciones alusivas a esta parte de la herranza. Ahora, estamos en el momento más importante de todo el evento. Para dar inicio a la jornada, los dueños recorren a todo trote, el perímetro del contracorral, derramando llamo. Es para ahuyentar las malas vibras. Luego, el masa, realiza una sauma en el centro del corral. Seleccionan tres de los mejores becerros, dos hembras y un macho. Los tumban sobre unas mantas en el suelo. Lo hacen entrecruzar de brazos y piernas. El macho va en el centro. Cortan las orejas de acuerdo al símbolo o señal de los dueños. Los dueños, les ponen los aretes. Luego los cubren con un mantel blanco. Sobre ella, tienden la coca y forman como especie de corral con el guayya. Para terminar con el uña o hliachi, los dueños tienen que simular ser toros y vacas. Entran de cuatro patas a donde está la coca, que ahora representa el pasto. Tienen que coger con la boca. Las demás personas también simulan ser toros y se cornean. Se dan de cabezazos y frentazos. Están peleando por el pasto y también por las vacas. A continuación, se marca y señala el ganado. Participan todos en la faena, elegándose responsabilidades en grupos. Unos serán los chaladores, otros los margileros. El grupo de mujeres se encargarán de poner los aretes de cinta. Mientras otro grupo estará avivando el fuego para poner a punto incandescente el hierro. Otro grupo de hombres y mujeres van cantando la secuencia que corresponde a esta parte de la herranza. El grupo de mujeres van cantando la secuencia que corresponde a esta parte de la hermana. En medio de la faena Se hace una breve pausa Para recargar energías Brindando con chicha y trago Se reparte también coca y cigarros Continúan con la faena Hasta terminar de marcar, señalar Y colocar aretes a todo el ganado La intensidad de la faena Ha estresado y embradecido A algunos ejemplares Que ya empiezan a embestir A las personas Algunos esquivan con agilidad Y habilidad las filudas astas Otros sin embargo Sufren espectacular escogidas Terminada la faena Ya es hora del jauch Se bebe abundante chicha Y otros tracos Los dueños brindan con los compadres Es un afectuoso compartir entre todos Unos encargados Hacen tomar a todos el pito Chicha mezclada con un para de siete cereales Lo sirven en un puto Lo remueven con unos ramitos de huayna Tienen que tomarlo rápido De un solo tirón Porque les exigirán Castigándoles con ortiga En la mano O la cara Finalmente Llega la hora del chico-chico Así anuncia Las letras De la canción Los dueños Los dueños Distribuyen unos ramitos de huayna A todos También el chum Poroto de diversos colores Igualmente Achita Cereal andino Estos productos serán arrojados Sobre los animales En el momento que van saliendo Del contracorral Es por el buen augurio Para la abundancia Y la reproducción del ganado Los mayordomos Se colocan detrás De la puerta del corral Para echar la bendición Con chicha Trago Y Aquí se desata Como un frenesí El esperado Mujo-mujo Todos los varones Nuevamente Hacen de toros Deben hacer el acto Del apareamiento Con las vacas Así los varones Persiguen y cargan Por detrás A las mujeres Que se defienden Embadurnando la cara De los toros Con el estiércol fresco Que ahí Han dejado los animales Este acto Simboliza la fecundidad Y la reproducción Del ganado Finalizan el día central Con el toro pucle Simulando la corrida De toros Han separado Algunos toretes Para ello Se dividen En dos grupos El bando Que representa Al obligado Con el arma Y el otro Al capitán Con el violín De esa manera Inducen a los animales A que formen Su bravura ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.